¿Ya estás Azteca? Perfecto. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy con el beneplácito de poder presentar ante ustedes una iniciativa que ha tenido un arduo trabajo para poder nacer en las mejores condiciones y sobre todo una iniciativa que nace fuerte a partir de un contexto o del no del mejor de las situaciones que ha vivido el cine nacional. A partir de la desaparición de los fideicomisos que este mismo Senado realizó en sesiones previas en donde se elimina el fideicomiso, el pedazo más sofisticado de política pública que teníamos para producir cine en este país, que era el fidecine, que era un fideicomiso que te permitía tener dinero público junto con dinero privado para poder hacer proyectos de inversión en cinematografía. Pero también que tenían retornos de ganancias de los mismos recursos que las películas y los medios audiovisuales se generaran. Y esto hizo que México tuviera, por lo menos en los últimos años, llegara a ser el onceavo país del mundo con mayor producción cinematográfica con aproximadamente cerca de doscientos setenta y tantos films al año. A partir de la desaparición del fideicomiso y que los recursos a la cinematografía a partir de esta nueva administración federal no han fluido, prácticamente no han tenido ni un aumento, si han tenido un decrecimiento, hemos hecho una iniciativa para poderles dar extras al cine y que la producción cinematográfica y también de contenido audiovisual en México tenga el mejor desarrollo. Extras al cine significa dos cosas importantes. Ante el panorama de desaceleración económica mundial, ante la gran crisis económica que se ha presentado en el planeta sin precedentes en el último siglo, ponemos en discusión de la propia Cámara de Senadores un mecanismo importante para tres cosas fundamentales. La primera. En México tenemos un sistema jurídico, un andamiaje legal y un andamiaje también de impuestos que han inhibido inversiones importantes extranjeras directas en México. El marco jurídico mexicano ha impedido desde que tengamos producciones, blockbusters o películas que son de taquilla mayor y que deja una derrame económica aproximadamente de arriba de 200 millones de dólares por película. Hoy estas inversiones México las ha perdido por completo y se están yendo a países como Colombia, como Haití y como República Dominicana que han aprobado figuras parecidas a las que hoy estamos proponiendo. ¿De qué se trata darle este Extras al cine? Primero, en inversión extranjera directa, Extras al cine para dar una exención de impuesto real, que realmente se retornen esos recursos a las productoras para que puedan seguir realizando cine y productos audiovisuales de calidad, hasta del 100% del IVA y del 30% del impuesto sobre la renta. En la parte de la iniciativa local, hoy solamente podían ser acreedores de una exención fiscal del 10% del ISR y prácticamente el IVA quedaba intacto. Lo que hoy estamos proponiendo también para que haya una cancha más pareja entre las productoras internacionales y locales es que también las productoras nacionales puedan tener una exención fiscal del 50% del IVA y hasta del 30% del ISR. Todos estos impuestos no son únicamente que puedan tomar uno u otro, son acumulables y también es a una parte importante que es la tercera del doble de esta propuesta. Las entidades federativas del país, el cine en México estuvo por mucho tiempo centralizado en la Ciudad de México y esto también generaba que la industria cinematográfica tuviera un tope porque la misma infraestructura de la Ciudad de México tiene un tope. Durante años, entidades federativas han hecho un esfuerzo importante para ir desarrollando tanto andamiajes legales nuevos como infraestructura importante en cada una de las entidades y por lo menos hay dos entidades que han apostado fuertemente a la industria cinematográfica. Una de ellas es Jalisco que representa el 12% de todos los largometrajes que se realizan en el país y el otro es Baja California Norte con el 3%. Hablando en tiempos en los que estamos hablando de un nuevo pacto fiscal y un nuevo federalismo fiscal, la competencia entre los estados para poder hacer acreedor a inversiones importantes, tanto nacionales como extranjeras, tienen que ver con que puedan modificar sus marcos legales y puedan organizar a sus industrias locales para poder apostar a una industria cinematográfica que tiene proyecciones de crecimiento financiero a nivel mundial a través de la pandemia para que el 2024 esté en 247 mil millones de dólares. 247 mil millones de dólares que tenemos que pensar en este país qué pedazo de ese pastel queremos que se quede aquí o queremos perderlo y que se vaya a otras partes del planeta. Hoy con esta iniciativa podemos lograr una conjunción de esfuerzos de productoras nacionales e internacionales para poder generar mayores productos cinematográficos, pero también mayores empleos y mejores pagados. El tema laboral de los trabajadores de la industria cinematográfica es un tema que queda pendiente y es históricamente pendiente en este país y el cual abordaremos en un proceso de parlamento abierto convocado por este Senado para poder hacer una iniciativa focalizada exclusivamente en el tema de los actores, de los camarógrafos y de todas las personas que hacen de esta industria una industria pujante en este país. Los retos son muchos, pero la consecución o la ganancia que podemos tener en el país de poder aprobar o poder tener los recursos y las herramientas tanto financieras como humanas y materiales para poder llevar al cine mexicano que es, como lo decía Carlos Fuentes, nos podemos decir que tenemos una economía de tercera, pero tenemos una cultura de primera y a partir de esa cultura de primera también se crea desarrollo y también se crean los mejores productos para poder llevar la cultura mexicana al lugar que merece a nivel mundial. Prácticamente este es el grueso de la reforma y solamente quedarían puntos importantes a recalcar. Hay otra reforma que se discutirá en este Senado promovida por la bancada de Morena y específicamente por el senador Ricardo Monreal. Hemos tenido una comunicación importante con el senador Monreal y con el presidente de la Jucopo para poder empezar a consensar y hacer una iniciativa potente que pueda llenar el vacío que ha dejado la falta de inversión cinematográfica pública en este país y la desaparición de los ideicomisos, repito, que daban un mejor puerto para poder generar nuevos largometrajes, cortometrajes, entre otras cosas. Entonces, ¿cuáles van a ser las cosas que vamos a conciliar que son importantes? Nosotros en esta iniciativa estamos privilegiando que se limite lo menos posible al consumidor, que el consumidor mexicano pueda tener la opción de ver cine de todo tipo, asiático, europeo, latinoamericano, de todas las partes del planeta y también poder hacer, no estamos cerrados, a también poder hacer equilibrios para poder favorecer en un grado que lo tenemos que discutir y van a ser parte de las negociaciones para poder privilegiar también los productos audiovisuales nacionales. Esta es una discusión que se dará a profundidad, pero sobre todo, si hoy queremos seguir teniendo cine de calidad en el país, pero sobre todo, aumentar nuestra producción a unos niveles de competitividad parecidos a los que han tenido otros países como India, como Reino Unido o como incluso hoy ya Nueva Zelanda, estas políticas son más que necesarias, son apremiantes y urgentes. Con esto yo concluyo parte de la primera explicación y por supuesto quedo abierto para cualquier ronda de preguntas y respuestas para poder clarificar los puntos que ustedes así lo convengan. Vamos a pasar un video para dar por inaugurado este camino para llevar a cabo extras al cine y tener una cinematografía pujante en México. Gracias. 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 ¿Alguna duda o pregunta acerca de la iniciativa? Con todo gusto, clarificamos algunos de los puntos. Perfecto. Bueno, agradecerles a todos los medios de comunicación por la asistencia y, bueno, sigan en nuestras redes sociales el desarrollo de las mismas y, bueno, es un es una iniciativa que busca llenar un hueco importante que hoy tenemos en el país en cuanto a producción cinematográfica, para también que sí es una oportunidad para poder reactivar la economía en México, que no es una cosa menor ante el más grande reto económico que hemos tenido por lo menos desde los últimos 100 años. Muchas gracias por su asistencia y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa. Gracias.